El tren que me eleva por la beira de un niño La terra da felicidad Todo es ese amor y paz No tocaré, que votaré Comemos con omeola O tren que me eleva, camiña, camiña Vai botando, fume, corre por la beira O río baitei, tu mar de las litias No tren poco a poco, volto a miña Galicia Pasei moito tempo, sonar los jefeiquí Foro mil noches cheas de solidar Balando pra xente pon las mañás Escoitaré, que saberei O que paso por omeola El tren que me eleva por la beira de un niño Me eleva, me eleva por lo meu camiño El tren va llenando, pasina, preciño E va y me eleva lo que era o meu destino Al tiempo de ser que me espere en la estación La terra da felicidad Y todo que haces amor va, lo toparé, lo odaré, lo vemos por no me volar Un tren que me eleva por la beira, lo niño, me eleva, me eleva por lo meo camiño Un tren va y andando pasillo a pasillo, el baile elevando cada meo destino Un tren va y andando pasillo a pasillo, el baile elevando cada meo destino